Las razones de la visita del canciller Carlos Holmes Trujillo a Washington tienen que ver principalmente con las nuevas medidas que se tomarán para enfrentar la crisis de Venezuela de cara a la cumbre del Grupo de Lima. El encuentro será encabezado por Colombia y se espera que se intensifique la presión internacional sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Sanciones. Nosotros creemos en las sanciones. Sanciones interpuestas a la gente que está relacionada con el régimen y vamos a proponer más sanciones en el encuentro del Grupo de Lima. Esta mañana el ministro Trujillo resaltó la cooperación de Estados Unidos con Colombia, donde ya son un millón quinientos mil venezolanos los que han migrado, pero preocupa la participación de venezolanos en grupos guerrilleros en Colombia. El ministro señaló al gobierno de Maduro. Los vínculos que existen entre ese régimen y esa organización terrorista colombiana, además del vínculo que el régimen tiene con otras organizaciones terroristas del mundo, es evidente. Los avances en el proceso de paz, la lucha contra la droga y la controvertida aspersión con glifosato también fueron temas de discusión y se supo que serán analizados con los altos funcionarios del gobierno estadounidense. Este no es un debate acerca de un herbicida, es un debate acerca de seguridad nacional, de respeto a los derechos humanos, de credibilidad en las instituciones, de seguridad para los colombianos, de interés nacional y naturalmente de acción de un país responsable en la comunidad internacional como lo es Colombia. El ministro ya se reunió con Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela y se espera que después de su encuentro con el secretario de Estado Mike Pompeo también se discutan estos temas con otros jefes del gabinete y el viernes rinda cuentas con los avances del proceso de paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Desde Washington, Yasmín López, Voz de América. Y eso también ha reconocido.